Hola que tal mis amigos, esta canción que les quiero cantar la compuso Gabriel Jiménez, me lo contaron ayer Me lo contaron ayer Tratando de molestarme sin saber que iba a alegrarme Que tuvieras nuevo amor Ganas tuve de reír Del dolor que a él le espera Porque eres convenciera No sabes de sufrir Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te excitaba y no venías Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas No hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproches ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más Te acuerdes más Me lo contaron a mí Después de mi Cualculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te excitaba y ningunмотриas Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena, no hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Gracias, gracias